Ya es hora de ponerse a morrer, ya es hora de ponerse a bailar, ya es hora de ponerse En la disco, en la disco, en la disco, en la disco Toda la chica que le canta, ya saben ella a quien le canta, no tan rápido o ella aguanta Suavemente el ritmo te levanta, baila más lento, baila más lento, quiero ver sensación del momento Baila más lento, baila más lento, quiero ver sensación del momento En la disco ya no para de mover, al séptimo movimiento no se puede incontener Como le vas a hacer, se muestra pa' coger, no haces champiñón, eso lo vamos a ver In the Paris on the Hustle Ya es hora de ponerse a morrer, ya es hora de ponerse a bailar En la disco, en la disco, en la disco Ay no mames, mira como se mueve, reacciones en cadena que provoca Seducción, la pasión, me estoy volviendo loco por besarle la boca Ahora te toca a ti, ponte bien que chonda, muévete hasta que no pueda más seguir Ahora te toca a ti, suave hasta abajo y con una culebra vuélvete a subir Baila más lento, baila más lento, quiero ver sensación del momento Baila más lento, baila más lento, quiero ver sensación del momento En la disco los hombres gritando, go, 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 go En la disco mujeres gritando, yeah, 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 yeah Ya es hora de ponerse a morrer, ya es hora de ponerse a bailar En la disco, en la disco, en la disco En la disco, en la disco, en la disco, en la disco Yeah, 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 dream records Armando Reventón, mundial, mundial, ok Con los galácticos, Warlord, y hay amor de ser Con todos los poderes que quieren bajar, en la disco En la disco, en la disco, en la disco En la disco, en la disco, en la disco En la disco, en la disco, en la disco Check this out Check this out